Después de más de dos meses de confinamiento nos vamos al estudio porque es la primera entrevista que vamos a hacer en el estudio después de estos dos meses de confinamiento y para mí es un placer porque vamos a hablar con una de las personas que más sabe de venta y uno de los grandes comerciantes de esta ciudad de Puerto Llano. Estoy hablando de Confesiones Sictor, de Pedro Sictor Ruiz, que está en la calle Aduana. Pedro, buenos días. Buenos días, Julián. Un placer tenerte aquí. También, es la primera vez que vengo y... Y además vas a hacer mi primera entrevista después de dos meses. Y yo la primera vez que vengo, que esto se me está haciendo muy grande. No, ya verás que no, porque la verdad es que la situación que estamos viviendo es muy difícil y ¿cómo estás viviendo este confinamiento a nivel personal y familiar? Primeramente familiar bien, mi mujer la ha pasado pero asintomático y por lo demás nadie de la familia la ha tenido. Entonces, familiarmente bien, el tema económico, el tema comercial, peor. Porque, claro, ha sido un parón tremendo. Mercancía que teníamos comprada para seis meses. Llevamos dos de confinamiento y otro que se ha perdido antes tres meses sin poder vender. Esta semana no han dado como con cita. Pero eso de con cita es un poquito como... ¿Quién te va a pedir una cita para comprarte una camisa? Es muy difícil, sí. Es muy difícil y yo creo que uno de los grandes sectores perjudicados, obviamente, es el comercio local. Y aparte de ser tan perjudicado, yo pienso que aunque pasemos a la fase 1, en la cual nos dicen que podemos abrir, no va a haber siquiera venta porque yo espero que otros 15 o 20 días, hasta que la gente se pueda hacer al comercio, a salir, a quitarse los miedos, que es otra de las cosas importantes, el miedo a llegar a un sitio cerrado y no saber en qué condiciones está. Pero la gente que vaya a Confección Existo va a tener la tranquilidad de que tú has invertido, aún sabiendo que evidentemente es un coste adicional que no esperabas, pero tú has invertido para que tengan la tranquilidad de no solo que les vas a atender como siempre, sino que al mismo tiempo, por ejemplo, si se va a poner uno a probar una chaqueta, esa chaqueta estará totalmente desinfectada para el siguiente que vaya. Bueno, en principio te voy a decir las medidas de protección que he hecho. Adelante con eso. Y los gastos. Yo ya más de 1.500 euros gastados en aparatos y en cosas. ¿En protección? En protección. Pues mira, la desinfección por ozono, por ejemplo. Ahí te he comprado una máquina, mi local tiene 100 metros, y he comprado una máquina que desinfecta hasta 300. No he querido quedarme corto. Esta desinfección se hace dos veces al cerrar por la noche y al cerrar por la mediodía. Y entonces la tienda se queda totalmente cuando se abre y ya está desinfectada. Aparte de eso, las prendas que se prueban, aparte de llevar una cuarentena, las desinfecto con una máquina de vapor que tengo, que sale el vapor a 600 grados, y entonces se desinfecta también con esa plancha, que no es una plancha, es un tipo vaporeta, pero industrial. Y sale a 600 grados el vapor y desinfecta totalmente. Aparte de eso, se deja 24 horas en el almacén sin sacarla a la venta. Luego, los probadores. Los probadores he copiado de los hoteles, que sabes que tienen una hoja de limpieza. Entonces yo, cada vez que entra un cliente, tengo dos probadores, en principio. En uno se prueban y en otro no. Entonces, en el que se prueban, hay su hojita, que cuando sale se limpia, se desinfecta, y se pone a la hora que se ha desinfectado y quién la ha desinfectado. Y dejo el siguiente probador para el siguiente cliente. Hago lo mismo, se van alternando, y las prendas que no se llevan, se dejan dentro, se desinfectan y se dejan 24 horas después de haberla desinfectado. Más cosas. Las manos. Tengo, ¿cómo se llama este...? Un dosificador. Un dosificador, pero el hipoalergénico. Sí, hipoalergénico, sí. He comprado 20 garrafas y las tengo puestas por toda la tienda con dosificadores. Estuve hablando con la chica de prevención de riesgos laborales y me dijo que todo era sentido común. Dice, no hay que volverse loco, sentido común. Cuando entra un cliente, como lo recibes de uno en uno, pues te vas a la puerta y lo primero que haces es echarle el desinfectante en las manos. Y a la vez que le echas al cliente, tú también. Para que el cliente vea que él está desinfectado y tú también. La siguiente, la mascarilla. Si no tiene mascarilla, decirle que se la ponga. Y si no, no la tiene, intentar darle una. Y tú ponértela también. ¿Que no quiere el cliente ponerse mascarilla porque tenga fobia? Dice, muy sencillo, tú un paso para atrás. Y automáticamente el mismo cliente dará un paso para atrás. Y mantendrás ahí una distancia. Que hay una distancia de dos metros, que es lo que aconsejan, sí. Y lo siguiente, que como estás desinfectado, ya puedes tocar las prendas y ya puedes pasar directamente a la tienda. Lo de las mascarillas, pues es recomendable que las tengan puestas. Sí, es conveniente. Además, se ha demostrado científicamente que son muy útiles y todos tendríamos la obligación de llevar mascarillas. Otra de las cosas que he hecho ha sido la devolución garantizada. Si tú no te quieres probar en la tienda porque no te fíes, porque no puedas, porque tú, si por ejemplo llega la mujer y se lo quiere llevar para el marido, pues le garantizo que tiene 48 horas para llevárselo a su casa y si no se le devuelve el dinero automáticamente. Para que no tenga que probarse la tienda o por si el marido no puede venir, que se lo pueda llevar a casa tranquilamente, que no hay ningún problema, que en 48 horas se le devuelve el dinero y no hay problema. Y aparte de eso, las prendas que se hayan llevado pasan al mismo sistema que en las que se prueban. ¿Se las prueben o no se las prueben? Sí, sí, sí. Una vez que viene de fuera a desinfectar y en cuarentena. Los suelos, los suelos he comprado un desinfectante cationico, que es más o igual que la lejía para desinfectar. También en otro tema, porque a través del suelo también. Luego, mamparas. En cada mostrador tengo una mampara puesta para que el contacto entre el cliente y yo, tanto para él como para él, sea una seguridad. Que no nos podamos... Sí, sí, sí. Y luego el aforo. El aforo es una de las cosas que, como ahora en principio voy a estar yo solo, lo máximo que puede atender son dos clientes a la vez. Entonces, al atender dos clientes a la vez, como tengo cuatro mostradores, los separo uno en un mostrador, otro en otra punta de la tienda, y no tienen contacto los clientes. Lo del aforo también me lo quiero referir a cierta información que hay por ahí de rebaja, de que si... Pero déjame que se te pregunto yo ahora después sobre la rebaja, vamos a hablar después. Lo que está claro es que la gente que vaya a Confección Existo tiene que tener la tranquilidad de saber que no se va a contagiar y evidentemente con las máximas garantías y la máxima seguridad. Eso es muy importante, Pedro. Pero también es verdad que, bueno, esto ha significado una inversión que no está prevista y que además va en detrimento de esos posibles ingresos que pudieras tener a partir del lunes. Porque todo esto, estamos hablando, se va a producir siempre y cuando, hoy es viernes, siempre y cuando el lunes tengamos la noticia de que la provincia de Ciudad Real, y en concreto Puerto Llano, pasa a la fase 1. Bueno, empezamos por ahí, que si no empezamos por la 1, mal vamos. Si esto siguiera con fase 0, no podrías hacer y habría que esperar una semana más a tener la fase 1. Hasta tener la fase 1, pero es que los gastos que se están ocasionando es sin haber tenido ingresos. Sí, sí, así es, así es. Entonces, es todavía más doloroso. De por sí que el comercio local está sufriendo, insisto, la crisis como nadie, y encima tenéis que estar invirtiendo para que haya una seguridad. Y yo estoy más que deseando de que esto empiece a funcionar, porque yo tengo una dependienta que la tengo que recuperar. Lógicamente. Y estoy deseando de que esto pueda empezar para que yo la pueda recuperar. Lo que está claro es que Confección Asisto, pues bueno, va a abaratar sus prendas, todo lo que vende, y vende mucho y bien, con esa simpatía que tiene Pedro, pero os prohíben que pongáis rebajas. Bueno, rebajas nos vamos a poner. Ahora yo a mis clientes sí los voy a asociar con un 20%, para empezar a incentivar la venta y para que los clientes puedan volver con otra alegría que hay, un 20% o un 20%. Si contamos que llevamos casi tres meses sin vender, y lo que empecemos a vender lo vamos a vender ya con un 20%, eso es un esfuerzo muy grande, muy grande, muy grande, que veremos si se viene compensando para poder hacerlo frente a todos los pagos. La verdad es que no entendemos nadie por qué prohíben las rebajas en el pequeño comercio. Bueno, sí, porque por aglomeración no va a ser, porque tenemos un aforo, y en el aforo, en mi tienda con 100 metros, no entran más que dos clientes. Por muchas rebajas, por mucho que yo quiera, no caben más que dos clientes, aglomeración no puede haber. Pedro, y yo quiero preguntarte, porque tendrías un stock de ropa que se ha quedado ahí, ¿qué vas a hacer con ese stock de ropa? Pues intentar sacarlo con el descuento este que aplico, y la verdad también que los fabricantes también están siendo responsables, no están aplazando los pagos, en algunos casos no están recogiendo parte del género que tenemos, porque es que, claro, lo que tú compras para seis meses, en tres no lo puedes vender. Sin duda, claro, claro. Faltan días. Claro, claro. Y más con la premura que queremos y con la psicosis y con lo que hay encima. Entonces, los fabricantes también lo van a pasar muy mal. Y yo soy de la opinión que vamos, me incluyo, vamos a quedar pocos, pero los que quedemos vamos a ser muy guerreros. Bueno, yo creo que hay que ser valiente y hay que tirar para adelante en circunstancias. Es verdad que no todo el mundo podrá salir, pero nuestro deseo, obviamente, es que sí, que todo el mundo pueda tirar para adelante, porque todo el mundo tiene derecho a seguir viviendo y de su trabajo. Aparte de ese stock que podrá comprar la gente de esta temporada, de estos meses atrás, ¿qué se prevé para primavera-verano este año? ¿Qué tendencia hay? Primavera-verano te refieres de este año. Sí, claro. Este año es que está perdido. Sí, sí, sí. Este año está perdido. Yo pensaba hacer la mejor temporada de primavera-verano de mi historia. El catálogo que he hecho a través de Facebook, que he estado moviéndome y he estado, al ver las prendas digo, qué lástima, si esta había sido la mejor temporada de mi vida. Es muy alegre, muchos estampados. ¿Qué colores se van a llevar? Bueno, al ser estampado, colores son todos. Entras desde los verdes, los azules, los rojos, los granates, los malvas. Fíjate, hasta los flúos. ¿Os acordáis aquella... el comecoco? Sí, sí, sí. Pues vuelve. Los colores flúos, el naranja, el pistacho, el amarillo, el azulón, en colores flúos. O sea, hay una gama de coloridos este año preciosa y que favorece mucho. Y los tejidos, además, se han buscado este año unos tejidos que son finitos, fresquitos. Yo siempre he dicho, además, y en esta ocasión lo voy a volver a repetir, que hay que comprar en el comercio local. Sí. Hay que apoyar al comercio local, hay que comprar siempre en el comercio de nuestra tierra. Siempre que se pueda, hay que comprar a los que tienes cerca, porque eso revierte en los demás. En tu misma población, evidentemente. En tu misma población, porque todo se reparte. Si tú la riqueza la sacas fuera, esa no vuelve. Ahora, si la riqueza se queda dentro, tarde o temprano te da la vuelta. Y hay un circuito cerrado que va creando a la propia población más riqueza. Bueno, pues ya ven ustedes que si pasamos a esa deseada fase 1, el próximo lunes, don Pedro Sisto Ruiz, con confecciones Sisto en la calle Eduana de Puerto Llano, va a estar atendiendo a todas aquellas personas que vayan. Y tendríamos que ir a dar una vuelta, claro. Pues espero y muy contento de que vengáis. Que tengas mucha suerte, porque eres una de las grandes personas que se lo merece, dado que llevas muchos años, están salidos los dientes en este trabajo, en esta profesión. Llevas luchando muchísimo tiempo, pero yo creo que con esa simpatía que atiendes a la gente cada vez que vamos a tu establecimiento, pues seguro que vas a tirar para adelante. Dios te oiga y que sea verdad. Te lo agradezco y muchas gracias. Gracias a ti y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.